Ya suman 63 las tortugas rescatadas de la fuente de la plaza de fundadores. Fueron trasladadas al tortugario de la Preparío. 20 tortugas ya volvieron a su hábitat natural y otras más por los daños se quedarán a vivir en el tortugario. Mencionó el arquitecto Jaime Gama. Ahorita llevaron rescatadas 63 tortugas y regresadas a su hábitat 21. Ahorita nosotros tenemos aproximadamente 40 tortugas allá. Unas desgraciadamente ya se van a quedar allá en el tortugario porque tienen lesiones ya irreversibles que sería muy riesgoso mandarlas a su hábitat. Todavía en la plazoleta del inventario original quedan alrededor de unas 40 todavía allá en la plazoleta. Ese se va a llevar continuidad, se va a sacar y vamos a dejar algunas tortugas con algunas modificaciones al jardín, sobre todo a la pileta, para que tengan algún lugar adecuado. Todas las 124 que hay de las 63 que nos hemos llevado, todas estaban enfermas. Tenían un síndrome de caparazón que se llama, que se les ablanda completamente y todas estaban enfermas. Recomendó a la población no darles de comer. Esa es taré y compromisos del gobierno. Buscan impedir que la ciudadanía les siga aventando todo tipo de fritangas. A las que quedan, lo que se le pide a la gente es que no les dé de comer, que eso se los deje a las autoridades para que ellos les den la comida adecuada. Que las observen, si les gusta observarlas, pues que se observen. Que se acuerden que son unos reptiles y los reptiles normalmente necesitan oscuridad, necesitan, y ahí están expuestas, alto grado de asoleamiento. ¡Gracias!